Música Muy buenas y bienvenidos a este vídeo que no quiero hacer Y bienvenidos a un nuevo vídeo de la escuela de bonsai online Me cago en la leche, que pedazo de... ¿Me se ve? Sí Bueno pues tengo que trabajar esta araucaria Porque me super desafiasteis Eso parece un desafío Es un re que te desafío Y bueno mirad la altura que tiene el ápice Oh mierda la luz Bueno se me ha ido la luz eléctrica pero se ve perfectamente con la luz Por lo menos para hacer este intro Y luego ya ponemos la luz eléctrica Es que las placas solares muy temprano Y todavía no han empezado a cargar Entonces mirad Puede medir pues si yo mido un metro ochenta y tres Pues eso un metro ochenta y cinco Un metro ochenta y siete Cerca de un metro noventa La araucaria bonsai ¿Qué pasa? Que dice Japón que a partir de un metro no es bonsai Y me habéis desafiado a convertirla en bonsai Porque yo digo que la araucaria no se puede hacer bonsai Porque el crecimiento es estrictamente apical De hecho tiene aquí ahora mismo un brote, una yema apical Para convertirse en ápice Y me habéis dicho que sí Que hay gente que la hace, que no sé cuánto Bueno pues yo voy a hacer dentro de mi conocimiento de la escuela tradicional japonesa Voy a convertir esta araucaria en lo más parecido a un bonsai Y cuando termine el vídeo yo no sé que va a salir de aquí la verdad Ya decidiremos si es bonsai o no ¿Por qué tengo un metro en la mano? Primero porque soy pobre y no me puedo comprar uno de los que se desenrollan Y tengo este trozo que mide exactamente un metro A partir de un metro no es bonsai Así que nos toca pegarle el tajo al árbol Vamos a poner el principio del metro sobre el sustrato Para quien me pregunta, alguien me pregunta Que además le contesté en Youtube En los comentarios Alguien me preguntó El samurai que está sobre la roca Si se mide desde encima de la roca o desde el sustrato Siempre, el bonsai siempre se mide desde el sustrato Empieza a medirse en el nebari Entonces, la salida de esta rueda de carros Está justo en el metro Si corto por encima de la rueda de carros El lápice ya va a estar siempre fuera del metro Así que tengo que cortar por debajo Porque este árbol, ahora, donde lo veis, está en el suelo Lo siento mucho Pero vamos a convertirte en bonsai Si no, yo lo hubiera plantado en mi jardín, sinceramente Ahí Esto se sabe del metro también No os imagináis lo que pincha esto Esta se sabe del metro también Me estoy haciendo polvo Bueno, iba a decir la barriga, los abdominales Y estas también Están por ahí por ir por el metro Pero igual las doblo luego Así que como no sé lo que voy a hacer Las vamos a dejar Bueno, voy a subir la araucaria Ya a la mesa de trabajo Que ya está por debajo del metro Que también pesa lo suyo Y cuando vuelva la luz Empezaremos Con el trabajo Que yo de verdad, de verdad Os juro Que no sé Que aquí Que mal a ser la imagen En verdad Con esta luz del sol de la calle No sé que va a salir de aquí Así que ¡Hágase la luz! He dejado las placas ya funcionando un ratito A ver cómo se portan Si aguantan un rato Mirad Este es el nebari del árbol, está claro Aunque está tan aquí Está seca Este es el tronco principal del árbol Y aquí Tiene el cuerpo del árbol Que es la parte más gruesa Que es esta que hemos Cortado aquí Por cierto, me he tomado un batido De Piña y coco Súper grande Y estoy Así que de a mí estar más gordos ¡Eh! Bueno, pues Este va a ser el frente del árbol Porque esta es la parte más interesante Del nebari Entonces Sé Ya sé Que este tronco de aquí Me sobra Esto hay que Cuando no tenemos claro Un diseño de un árbol Hay que ir trabajando para eliminación Y tenemos que tener Claro lo que no vamos a utilizar Para ir eliminándolo Ahí Este de aquí También me Bueno Es que no tiene ramificación tampoco Lo siento Mucho Y al final Haremos una araucaria Totalmente naturalista Con un tronco Único Y Pues ya está Pero es que claro Si es que Es que es una araucaria Y la brotación que había sacado Era así Toda hacia arriba Como una mano Entonces Yo es que No puedo hacer más No se puede sacar De donde no hay Esta rama aquí Este Bueno No es una rama Es un tronco Tampoco me sirve Y por supuesto Este de aquí Si lo dejara Sería una antena De televisión O sea que Tampoco me sirve Al final Nos quedamos Con el cuerpo principal Del árbol Cuando lo ve a mi mujer Dirá hijo Por lo menos Antes estaba verde ¿Qué has hecho hijo? Esto lo podríamos haber dejado Más largo para hacer yin Pero es que Una araucaria Con yin Tampoco Es lo que hablábamos En el directillo De ayer De hacer los árboles Con una apariencia Parecida A la que Dan En la naturaleza Ahora Lo ideal Iba a deciros lo mismo Estoy súper arrepentido De haber hecho Este trabajo Pero es que Ni siquiera quería hacerlo O sea que Me habéis Llevado vosotros Por el mal camino A ver Cómo me la apaño yo aquí Para que salga Ahora de aquí Algo Medio decente Lo primero Está claro Tenemos que conseguir Las araucarias Son triangulares Entonces necesitamos Acortar La parte de arriba Para conseguir Esa Triangularidad Lo bueno De este árbol Es que en breve Va a sacar Un nuevo ápice De aquí Hacia arriba Para conseguir La triangularidad Lo mismo que acortamos Arriba Tenemos que alargar Ah Como pincha Abajo Una cosa buena A favor de la laucaria De las poquitas Que tiene para mi gusto Porque yo sigo pensando Que esto no es para hacer Un bonsai Es que Mirad En la punta de la rama Cuando nosotros Hacemos un corte Vuelve A brotar Entonces eso Aunque no nos da Para ramificar mucho Porque fijaos lo que saca Tres brotes En rueda de carro Porque es el sistema De crecimiento De la planta Si podemos conseguir Que ahora de aquí Nosotros Esta rama La tenemos cortada aquí Bueno pues ahora Hacemos la triangularidad Aquí también Cortamos más cortito Un poquito más largo La siguiente Un poquito más larga La siguiente Y lo demás Solo le vamos a cortar La puntita Ahí Pues ahora lo que vamos a conseguir Es que en esa triangularidad Que hemos hecho Saiga un montón De brotecitos Pequeños Y eso va a hacer Que parezca mucho más tupida Es bonito No No Sigo pensando Que la araucaria No es para hacer un bonsai Haber dejado la araucaria En tronco múltiple Tampoco hubiera sido nunca Un acierto A ver Aquí Aquí Un poco aquí Ahí Este árbol por supuesto Lo que necesita Después de este Trabajo Por llamarlo trabajo Porque esto es más mutilación Que trabajo Es empezar a ramificar Y a moverse Que por cierto Es un buen momento Para trasplantarla Rueda de carro Rueda de carro Sois unos liantes Y me Habéis llevado Por el mal camino Bueno Pues me toca Alambrar El 3 El 3 Es curioso Por el crecimiento Que tenía Que las ramas bajas Tendrían que ser las más largas Y las más fuertes Y las más fuertes Están arriba Eso es porque A estas de aquí No les daba el sol Con la cantidad de verde Que tenían Arriba La corteza Que se desprende Señal De que está creciendo A buen ritmo Oh Por favor Ahora sería un buen momento Para hacerle un cambio De ángulo de plantado ¿Quién gruñe por ahí? Así De hecho Vamos a tenerlo en cuenta Para el diseño del árbol Así Valiente Porquería De mi Dios Y además Lo que pincha Y además Lo que pincha Dos y media ¿Quién gruñe por ahí? ¿Quién gruñe por ahí? Estoy muy descontento con este trabajo, por llamarlo trabajo. A alamblar, como pincha, es que no puedo ni agarrarlo con la de púas que tiene. No, 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 no. Sí, qué barbaridad. Tanto esfuerzo, tanto sacrificio, tanto pinchazo para un trabajo tan malo. En el fondo me viene bien que este trabajo sea tan malo, porque así me da la razón. Ahora, por llevarme la contraria diréis, David, pues a mí me parece un buen trabajo, ha quedado que bonito, mentira. Ay, pincha esto. Qué horror. Qué barbaridad. Repito. Repito. Estamos imitando a la naturaleza. Estamos haciendo una araucaria, por supuesto, en un estilo vertical, formal, que es el suyo. En este caso, incluso, por hacernos un poco los bonsaístas, le estamos dando un poco de movimiento en el tronco, que no debería. Pero bueno, tampoco es algo excesivo. Ay, como si me pusiera a sacar de rama los exteriores de las curvas y todo. Y estamos haciendo la araucaria con su forma de ruedas de carro. Ahora, por favor. Se me ha metido entre la uña la carne. La venganza de la araucaria. Y aquí tiene un par de brotecitos que se los tenemos que quitar. Ay, 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 ay. 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 Oye como yo pierdo mi poca reputación, por esta mierda de trabajo, no debería ir publicando este vídeo. Aquí así para que no tape el corte. Mi hermano se lo tiene que estar pasando de lujo con este vídeo después de los raquetazos eléctricos que le di. Vale, me pican todas las manos. Ahora aquí atrás. Qué horror de trabajo. Uy, uy, uy. Vale. No, tú no. No, no. No, tú no. No, tú no. No, tú no. No, tú no. Vídeo. 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 vamos a hacer la conexión me da hasta fiebre con los pinchazos es que no quiero tocarlo esto es un nuevo sistema de alambrado alambrado sin tocar la rama yo cuando he trabajado otras especies con púas como muchas acacias o como el junípero rígida del tocho se te pone hasta mal cuerpo esta alaucaria la voy a vender cuando termine el vídeo si tú persona que vas a comprar esta alaucaria porque por algún motivo ajeno a mi conocimiento te gusta ves que el alambre está puesto un poco suelto no digas ni mu o la puedes desalambrar tú y alambrarla otra vez soloco es que no se puede manejar así un trabajo me ha llegado hasta el hueso dije que iba a trabajar una portulacaria afra menos mal que la portulacaria es como plastilina esto me pasa por haceros caso cuando me decís trabaja ahora una alaucaria haz un bonsaida alaucaria venga vale lo voy a intentar la próxima vez lo voy a intentar claro estas ramas deberían ser más largas también lo que pasa es que de donde no hay no se puede sacar oh mis manos seguimos que suerte ¿verdad? no quiero seguir es como cuando veras chicos no quiero ir al colegio por igual no quiero seguir trabajando este árbol Dios como te doy Dios como te doy y además es rueda de carro o sea hay algo más anti bonsai que la rueda de carro pues toma uy las baterías me cago tengo que cortar me está trolleando el árbol me están trolleando las baterías así que voy a terminar de alambrar yo por mis propios medios para decir muchas palabrotas este árbol y ahora cuando lo tenga alambrado si no me he tenido que amputar los dos brazos por las axilas termino el vídeo así no se ve no se ve yo creo que una de las claves del éxito de la escuela de bonsai online es que disfruto lo que hago que me entusiasmo con lo que hago y eso vosotros lo percibís en este caso lo siento pero no puedo mostrar absolutamente ningún entusiasmo por esto esto es yo me está pidiendo gasolina y cerilla a gritos no quería hacer este trabajo no me sirve de justificación porque no tenía por qué hacerlo si no quería hacerlo pero para que veáis que os quiero un huevo porque esto a mí sinceramente y que me diga David eres un chibarita de mierda lo que te repiento pero a mí esto me resulta humillante a mí este trabajo a mí me resulta humillante o sea después de haber estudiado de llevar toda la vida haciendo lo mismo de hacer esto pues a mí te resulta humillante esto me da vergüenza de hecho tanto es así que además tengo todos los brazos llenos de pinchazos tanto es así que llevo todo el tiempo que he estado fuera de cámara haciendo este trabajo pensando en no publicarlo no sacar un vídeo con este trabajo y deciros pues la verdad oye mira he hecho el trabajo no me ha gustado y lo siento pero no lo voy a subir pero la escuela de Monsai Online es de verdad aquí se cometen errores y se tienen aciertos yo espero que sean siempre más aciertos que errores pero vamos si ahora hay más aciertos que errores es porque errores llevo cometiendo toda la vida y a vosotros también os va a pasar no me gusta este trabajo pero es lo que da el árbol tiene un buen nevari le he dado esta inclinación para que tenga un poquito de movimiento porque si no sería totalmente antinatural hacer una araucaria inclinada hacia un lado o sea la araucaria tiene que ser siempre vertical mirad es que la he tocado un momentito y mirad es que esto es un maltrato es que no sé cuántas veces me he pinchado ya que esto también me tiene de mal tiene un buen nevari tiene un nevari muy potente tiene un movimiento sinuoso y la disposición de las ramas es en rueda de carro ¿qué es una disposición de ramas en rueda de carro? muchas ramas que salen de un mismo punto eso lo hacen los pinos de forma natural aunque siempre se diseñan de forma que eso se evita haciendo una selección de ramas pero en el caso de la araucaria no hay otro diseño si queremos hacer un árbol creíble un árbol que se asemeje a un árbol de la naturaleza a una araucaria que ni siquiera creo que es un árbol o sea que creo que ni siquiera es un árbol pero bueno a una araucaria de la calle ¿qué tiene de incorrecto esta araucaria? primero que como los brotes bajos estaban muy débiles porque estaban tapados por el follaje de arriba son muy cortitos esto debería ser mucho esto debería ser mucho más ancho la otra un poco más corta un poco más corta un poco más corta hasta hacer una triangularidad muy bestia eso lo podemos conseguir eso simplemente dejando crecer porque esto brota por las puntas dejando crecer vamos a conseguir hacerlo mucho más ancho muchísimo más ancho y más cortito entonces en vez de parecer una escobilla de váter parecerá un árbol de navidad o sea es que no hay por de verdad estoy por y otro error que tiene es que la distancia entre las ruedas de carro debería reducirse a medida que asciende en la estructura del tronco entonces debería tener más distancia de aquí a aquí menos distancia de aquí a aquí y menos y es totalmente al contrario o sea aquí tiene menos aquí tiene un poco más y ahí tiene un poco más ¿cómo corregimos eso? no se puede no se puede la única corrección sería eliminar esta parte de aquí arriba me cago en la eliminar esta parte de aquí arriba voy a coger una moto de aquí arriba hasta aquí y entonces tendríamos una parte similar aquí y aquí pero nos faltarían ramas abajo lo bueno sería que brotaran ramas aquí abajo pero tampoco sería creíble porque la laucaria siempre tiene una zona desprovista de ramas muy largas y las ramas empiezan más arriba no se puede hacer más he dejado aquí este tocón para que el árbol no retire savia hasta que eche un ápice por aquí si no echara un ápice nosotros giraríamos una de estas ramitas hacia arriba y la designaríamos como ápice y ya está seguido a las señores no se puede hacer más si alguien me dice el abismo yo hubiera dejado el tronco múltiple las salidas eran todas así eran horribles y las he tenido que cortar el hacer un tronco múltiple en araucaria tampoco es creíble aquí no se cumplen las directrices de la escuela de bonsai japonesa porque están todas las ramas saliendo al mismo punto sin alternancia ni nada y lo que hacemos un poco es imitar la naturaleza pues de la mejor forma posible de la mejor forma que yo sé creo sinceramente yo hay veces que digo no sé si he explotado al máximo el potencial de este árbol creo que no se podía hacer más que esto yo creo que no se podía hacer más que esto le he dado muchas vueltas me he mirado mucho pero es una araucaria es un árbol que solo crece hacia arriba con rama a los lados en rueda de carro no se puede hacer más o yo no sé hacer más este es el vídeo os lo juro más desagradecido para mí de la escuela de bonsai online que nadie se ofenda que nadie se moleste que me diga a David que no me queden déjame ya no me juzgues pero sin duda lo mismo que con el análisis del ficus decíais David el mejor vídeo de la escuela de bonsai online para mí sin duda este el peor vídeo de la escuela de bonsai online y así lo voy a poner ya que he hecho un vídeo que para mí es humillante por lo menos que como hay muchos otros que no me quieren que voy a poner que es el peor vídeo de la escuela de bonsai online que lo visiten y por lo menos que monetice que menos voy a vender esta la ucaria porque no quiero verla más sin maceta pues esta maceta no es para este árbol este árbol necesita una maceta mucho más baja y más amplia esto es para una cascada una semicascada el 120 euros quien lo quiera lo tiene el viernes en su casa hasta aquí el vídeo de la escuela de bonsai online si piensas si piensas que es una mierda de vídeo igual que yo dale al dislike quiero muchos dislikes en este vídeo si piensas que he dado un gran paso atrás en vez de un pequeño paso adelante de suscríbete y no me sigas ni en el facebook o sea deja de seguirme en el facebook en el twitter y en el instagram porque que asco un abrazo no un puñetazo y hasta otro vídeo de suscríbete y en el facebook de suscríbete Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.